Los métodos de evangelizar de Dante Gebel siempre han sido muy peculiares, desde llenar el Estadio River Plate en Buenos Aires, Argentina, hasta organizar recientemente un show en el Megaparque de Atracciones de Disney. Entonces yo lo que dije es, ok, el parque te divierte un día, ¿cómo que no? Tienes ride, tienes juegos, pero al final del día resuelve tu divorcio, al final del día resuelve tu crisis financiera, resuelve tu vacío interior, entonces la magia no alcanza, falta la verdad y Disney sabía que en eso a ellos les faltaba algo, que Disney puede darte un día, dos, una semana que puedas pagar y luego no te resuelve la vida. Yo fui a proponer algo más profundo que la magia. Sin embargo, la idea de Disney tenía un gran problema. Disneyland ni siquiera tiene en sus páginas un sitio donde pueda decir quiero rentar el parque, que no existe. Entonces nosotros tuvimos que orillar, empujar a los CEOs de Disney para que nos rentaran el parque. Fuimos y dijimos, queremos rentar el parque. No, no se puede. El parque no se renta, es privado. Pero yo quiero hacer un show en Disney. No, si no eres una figura de Disney, no puedes. O sea, yo no soy Hannah Montana, ni Justin Bieber, entonces no podía. A pesar de esto, ellos no se rindieron. Dante cuenta que tuvo más de un año y medio de negociaciones con los directores ejecutivos del parque. Y así fue como tuvieron una ingeniosa idea. Llegamos a la conclusión la siguiente. Le dijimos, a ver, si yo tengo 10.000 primos, les dije, 10.000 primos, somos todos gebel, y queremos comprar 10.000 tickets porque los quiero agasajar. ¿Lo puedo hacer? Y el gringo decía, oh, sí, ok, quiero comprar 10.000 tickets y adueñarme del parque. Hace falta más tickets que eso, quiero comprar más, tengo más primos. Y de esta manera lograron obtener un espacio exclusivo para ellos. Sin embargo, aún faltaba un obstáculo más. Entonces lo fuimos empujando a decir, bueno, ok, si el parque es mío, porque hay adentro 20.000 personas invitadas mías, y yo quiero tener un show en el teatro, ¿puedo hacerlo? No, porque ahí está Frozen y nuestros shows. Sí, pero Frozen termina, yo quiero estar más tarde. Y fuimos empujándolo a la negociación, armaron un contrato para nosotros que no existía. El reto se cumplió, y de esta manera el pastor y evangelista Dante Gebel llevó el mensaje de salvación a uno de los parques de entretenimiento más grandes del mundo, lo que sería el inicio de algo mucho más grande, informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. ¡Gracias! ¡Gracias!